Pues nos vamos a ver duelo entre dos, dos acorazados, no sé si decir de bolsillo porque pesa un poco, pero madre mía, madre mía, se avecina un duelo, pero que muy intenso, entre Gabriel Pereira y Ayud Eljamini, alias el destructor, Manuel, aquí quien pestañe. Se lo pierde, yo estoy deseando ver este combate porque no lo pude ver, no lo pude ver, estábamos en otras cosas en ese momento, estábamos haciendo la preparación de Christopher que tenía que hacer calentamiento y eran los últimos combates y la verdad que todo el mundo me dijo que este combate fue un combate terrible, terrible, terrible. Ayud ya nos tiene acostumbrados siempre a los mejores combates de la noche, entonces no me cabía duda de que este iba a ser un combate viendo la calidad de ambos, pues increíble. Ayud es uno de los luchadores a mi juicio más completos, más vistosos, más eficaces, pero también se le ve en otro nivel. Ayud hizo este combate en un peso que no es el suyo, porque Ayud, su peso son 63, aceptó este combate en 6-7. Ajá, pero que me gusta, me gusta, yo la verdad que el Hamidi me encanta, ese pateo que tiene, esa manera de bloquear, patear como quien respira, pues él lo hace natural, ¿sabes? Y a mí su rival me han hablado muy bien, nunca lo he visto, tengo mucha curiosidad de verlo en la pantalla. Este es el rival con el que disputó el título de España, Hassan Predator. Pues mucha calidad, mucha calidad. Ayud, para los que no lo sepan, está peleando con un ojo menos, porque por una lesión que tiene en el ojo, que lo tuvo apartado incluso del ring, está pendiente de una operación en ese ojo, y bueno, pues Chila está peleando al estilo del famoso peleador Fadil Shabari. Ah, vale, 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 ok, 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 qué bonita la... Con un ojo, y máximo respeto, máximo respeto para este grandísimo, porque la verdad es que es sinónimo de calidad, de entrega. Pero bueno, vamos a ver que su rival también, me cuentan que mucho peligro, mucha calidad, un hombre sin complejos, un hombre sin complejos que viene a ponerlo muy difícil, que aquí no se va a cortar nadie, que aquí va a venir a ponerlo, pero que es muy difícil. Vamos a ver cómo se desencadena, cómo es aquí este combatazo, porque Gabriel Pereira, apunta en este nombre, es un luchador con mucha intensidad, con quilates, nosotros conocemos por la melodía y por su nivel internacional, conocemos a Hamidi, ¿no? Pero vamos a ver cómo responde el bueno de Pereira, que como bien decía Manuel Postigo, tiene pero que mucho, mucho, mucho peligro. En la esquina roja, el Hamidi, vistiendo pantalón blanco, motivos horizontales y verticales, negros, con sus letras en color dorado y negro, un gesto muy serio. El director El Hamidi, cuéntame en la esquina del Hamidi, ¿quién está? Pues mira, la esquina, tampoco tiene esquina, el chaval, pues tiene a Fran Palenzuela y a Adam Martin. Pues casi nada, damas y caballeros, gesto serio, el face to face, porque saben que hay mucho en juego, combate también, bueno, que son profesionales, iba a decir, complicado de arbitrar, hombre, con este, siempre que hay calidad. No te creas que es difícil de arbitrar, pues son muy limpios, por lo menos Ayu es muy, muy limpio, es un peleador muy limpio. Que muchas veces decimos, cuanto mayor es la calidad del luchador, más fácil supuestamente, ¿no?, es el arbitraje, por cuanto no son complicados, no son marrulleros, son boxadores, luchadores que van hacia adelante. Bueno, estamos viendo Ayu, bueno, como nos tiene acostumbrado, cambiándose de guardia, ha entrado de zurdo, ahora se cambia de diestro y, bueno, respondiendo todo a la contra con low kick sobre las embestidas de Gabriel. Gabriel con buen timing de boxeo, ¿eh? Sí, 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 me está gustando, me está gustando. Tapadito, quitándose con la mano izquierda los high kick primeros del Hamidi, muy metido en la distancia, respondiendo golpe por golpe, ¿eh? Todo, 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 ¿eh? Todo, todo. A ver, la intensidad de uno y otro, muy en la distancia, muy bien Pereira, boxeo pegaditas a mano derecha a la mandíbula para que no le sorprendan. Uno y dos, con muchas rabias, uno y otro soltando el diablado, como este intercambio que han chocado ahí los low kick. Es que tú fíjate, ¿eh? Y hay que tener cuidado porque un choque de eso te lesiona, ¿eh? Estamos hablando de 67 kilos, ¿eh? Sí, sí, pero una rapidez como si fuesen hombres de 48 kilos, ¿eh? Rápido, como si no pesase. ¡Oh, Ayu! Bonita esa derecha en el aire, esa rodilla derecha. Se fue ahora la mano al cielo de Estepona para el Hamidi. Muy serio Pereira con guantes azules. Intenta esa rodilla en salto. El clinch. Y ahora sí tiene que trabajar el referee Paco González. Pero el combate muy, muy limpio. Silencio en el Palacio Fuertes. ¡Qué bonita! Esa izquierda que ha sorprendido por parte de Pereira. Ha respondido a la derecha, ¿eh? El Hamidi también. Y de nuevo por doble. Bueno, como le cambia las alturas también, ¿eh? Se queja de un golpe abajo. Sí, se le ha escapado por debajo de la cintura. Tiempo, pero vamos, estaba y creo que será un combate muy limpio, ¿eh? Pero a lo mejor en ese intercambio de rodillas y tal ha podido haber, ¿no? Sí, a ver. Son acciones que al final uno va tirando combinaciones que te salen de forma... Innata. Innata, sí. Te salen de forma automática. Pues las tienes automatizadas en los entrenamientos y, claro, muchas veces, bueno, te da tiempo a pararlas. Está persiguiendo con codicia Pereira, ¿eh? El centro del ring está llevando la iniciativa. Bueno, y es que parece que nos quieren dejar siempre por mentirosos. Por mentirosos. Porque si decimos que lleva uno la iniciativa, la toma el otro. El otro, ¿eh? Y ahí estamos, el intercambio de uno y otro, la rodilla por parte de Hamidi. Pero apenas la ha sentido, están fresquísimos. Están todavía en el primer asalto con los depósitos de gasolina lleno. Uno y otro concentrados. Pereira que no quiere dejar pasar golpe por golpe. Ay, esa queja al sur de la frontera. Se va cambiando de guardia y al cambiarte de guardia y tirar interiores, pues es que es muy difícil de controlar esas distancias. Son movimientos muy mecanizados, como tú bien decías antes. Salen de manera innata y muchas veces es difícil, ¿no? Sí, pero al final, quiera o no quiera, pues te va molestando porque, claro, te va partiendo sobre todo el ritmo de combate. Bueno, también sobre, uno, el ritmo del combate. Bueno, qué bien. Qué bonito. Y sobre todo porque un golpe en la zona genital. Está muy bien esa bolita de derecha. Que decíamos que un golpe en la zona genital suele traer un dolor en el estómago y cosas asociadas. Bueno, esa rodilla y fíjate cómo lo responde todo. Qué bonito, ¿eh? Qué bonito, la verdad. Qué combate más bonito. Lo último que hemos visto, ese intercambio de uno y otro. Increíble. Increíble. Pues muy bien preparado físicamente, se notan, están frescos, están de pie. Ahora que no nos escucha nadie, Nacho, y que no nos escucha el promotor, ¿qué te parece Gran Slam? Bueno, me parece la verdad que tú sabes que yo vengo de la familia del boxeo, sabes que me encanta el boxeo. Pero poco a poco te voy metiendo, ¿eh? La verdad que es impresionante el timing. Que tú antes no te gustaba, ¿eh? No lo... No te creas, sino no era muy de... Pero sí, es verdad, yo de chico admiraba los combates de Rob Kamen. Siento, siento, porque he visto jovencito al gran José Vicente Guzquiza en directo. Me parecía un tío... Qué lástima que no estuviera ahora porque tendría el doble de fama, el doble reconocimiento. Conocimiento y con combates a 5, a 8 y a 2, a salto. Ha hecho combates importantísimos, importantísimos, ¿eh? Importantísimos, importantísimos. Cuando venció a Panza, cuando venció a Davis, a Joe Prestia, un crack. Aterrizamos aquí, si te parece. Bueno, no hay, no hay, no hay descanso. No hay descanso. Bueno, la derecha por parte del Jamibe y respondiendo su rival Pereira, que dice que aquí está, se salió un poco del ring. Bueno, se resbaló porque del ring no se salió. Y ahora respondiendo con low-kiss, intentan. Eso es lo que me gusta, una y otra mano. Y después abajo, ¿eh, Manuel? Sí, señor. Nada de manos aisladas. Cambiando las alturas y terminando las combinaciones. Sí, sí, nada de... Y qué bonito el boxeo de uno y otro, ¿eh? Son completísimos por parte de low-kiss, por parte del golpeo con puño. La verdad es que son... Qué bonito ahí el áper, ¿eh? Cómo lo ha intentado Pereira. Y el otro responde abajo, ¿eh? Pereira le responde abajo con el gancho. Sí, 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 sí. Ahí está. Uno, dos. Bueno. Bueno, pero termina también y responde. Pereira intenta la pegada y la patada trasera y de pronto responde Pereira. Otra vez. Esa patada en alto. No pasa nada. Está diciendo Pereira que no pasa nada. Que esas son buenas noches. Bueno, qué bonito está siendo el combate. Qué limpio. Qué bueno las series largas que nos gustan. Está metiendo mucha presión Pereira desde el principio. Mucho, mucho, ¿eh? Sí. Mucha, mucha presión. Mucha presión. Va hacia adelante. Sí. Y si te das cuenta, lo que se ve parece de fuera es que le está cortando mucho la distancia con la presión. Entonces, no le deja hacer su lucha a Ayub. Que Ayub es una larga media en la que él se siente muy a gusto con su pateo. Sí, sí, sí. Y le está cortando, le está cortando. Le está cortando, claro. Lo han estudiado y la verdad que lo está poniendo, pues, incómodo. Incómodo. Pero Ayub, fíjate cómo se va adaptando porque, fíjate, ahora está peleando de zurdo. Uf. Ve que se cambia de diestro y, bueno, 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 bueno. Cómo está revolucionando sus acciones el bueno de Gabriel Pereira. Madre mía. Y delante un Hamidi muy digno, pero que se está encontrando un tanto, a mi juicio, incómodo, ¿no? Sí, sí, se está encontrando incómodo porque, la verdad, que tiene un correoso rival delante. Porque, sobre todo, le están acortando la distancia. Me está gustando muchísimo este chico Pereira. Me está gustando muchísimo, muchísimo. Bueno, eso que ha sido. Otro resbalón, yo creo, ¿eh? Vale, vale. Es que cambió de plano la cámara y parecía que le había dado con un low kick, ¿eh? No, no, no. Yo creo que un low kick, pero también que lo ha pillado mal equilibrado y se ha resbalado. Bueno, pues se reanudan muy rápido. Codicioso Pereira hacia adelante. Contamos, contamos. Jugamos a contar low kicks. Jugamos a contar combinaciones. Qué increíble, ¿eh? Qué locura, ¿eh? Increíble. Qué locura de combate, Nacho. Difícil, ¿eh? Siendo un árbit, siendo un juez, es difícil, ¿eh? Es difícil porque es que hay una intensidad. Hay una frecuencia por parte de uno y otro. Muy bien, Nayo. Muy bonito. Es que no paran, ¿eh? Es que no paran, ¿eh? No paran, no paran. Y quizá, no sé, desde esta posición de comentarista, un poquito más cansado el Hamidi, un poquito con menos frecuencia. Sí, sí, eso sí es verdad, ¿eh? Sí, es verdad. Se le ve muy entero. Yo creo que quizás también lo que pasa es que, a ver, le está pasando un poco de factura de que no es su peso. El peso 67, él se ve más lento. Claro, Ayu en 63, eléctrico. Yo no sé si, por llevarte la contraria, no le veo tanto eso como que no está cómodo en la distancia. Es ambas cosas, ¿eh? Yo creo también. Entonces, está como, no sé cómo es. A ver, uno, la distancia y dos, la intensidad. Hay luchadores que sí. Él pelea siempre con mucha intensidad. Yo creo que también, más que nada, también es eso. Cuando tú no peleas en tu peso, realmente, a ver, la hidratación que puede tener Ayu, no la hidratación que puede tener Gabriel. Y yo creo que eso se está notando. Tú eres un 63 y estás peleando un 67 porque, bueno, con las circunstancias que tienes, tienes que aceptar los combates en más peso porque no puede llevar uno a preparación adecuada o bajar de peso por la situación que sea. Y realmente estás peleando con alguien que está en una categoría o dos por encima tuya y eso se nota. Se nota, ¿no? Sí, yo lo veo. Físicamente se ve, bueno, se ve, hay diferencias. No, se ve, se ve. Hay diferencias. Hay diferencias. Pasaba como el bueno que le pasaba a Kerman Lejarraga que cuando subía de Caterina. Bueno. Cuando subía al ring tenía 8 o 10 kilos más. 8 o 10 kilos más, sí. Pero que al margen de todo eso, que siempre veo muy bien al Hamidi preparado, es como que está un poco la intensidad, el acorte de distancia por parte de Pereira está desbordando un poco. Sí, sí, porque ha salido con una… Es que está eléctrico, lo responde todo, ¿eh? Lo responde todo. Y ¿sabes lo que pasa también? Cuando tú estás pegándote con alguien que quizás no está en el peso tuyo, los golpes no se sienten igual. Ya. Entonces yo creo que, a ver, que Ayu está soltando pero que realmente no tiene la contundencia que él tiene en 63 cuando está peleando en 67 y eso, claro, le da mucha seguridad también a Gabriel a la hora de meterse y a la hora de recibir golpes porque no lo está notando como debería de notarlo. Pues esa diferencia de peso que puede y parece que está pasando factura en esta condición, en este tema físico del segundo asalto, que la báscula esté ahora jugando a favor de Gabriel Pereira, que le esté costando acondicionarse al Hamidi ante un luchador de mayor pegada y que, lógicamente, el poderío a lo mejor de Hamidi no es lo mismo que lo que está acostumbrado. Pero más pronto, como decimos cosas, ellos nos llevan la contra. Y el Hamidi sacando toda la fuerza de Jabato, la clase que lleva dentro, que tiene muchísima. Tiene una clase increíble, tiene una clase increíble. Pero hoy le ha salido un duro competidor, ¿eh? Ha salido un rival muy protestor, un rival que lleva, porque quiere ser campeón. Nacho, esto es Gran Island. Aquí el que viene, viene a pelear y viene a enfrentarse a lo mejor. Aquí siempre reales, siempre. Pues cuando tú me preguntabas, ¿y por qué te gusta a ti ahora tanto esto? Pues sobre todo en parte por la dignidad que tienen estos luchadores, que no le dicen que no a nadie. Totalmente, ¿eh? Ahí está el Hamidi respondiendo bala por bala, patada por patada, pierna por pierna. Gabriel Pereira, un auténtico, cariñosamente pesado en la corta distancia. Sigue hacia adelante en el infighting, respondiendo golpe por golpe. El Hamidi, a lo mejor, acostumbrado a otro rival o otro timing por parte de sus rivales. Quizás lo del peso, yo te digo que eso está pasándole factura desde mi punto de vista, ¿eh? No sé yo qué es lo que él pensará, pero yo pienso que quizás en 63 él rinde mucho más. Pues vamos a ver cómo va a llegar a este rush final del segundo asalto. Eso derecha, cuidado. Gabriel Pereira parece que está un poquito más fresco. Y esa frescura se traduce en cadencia de golpeo, en tirar más golpes y estar casi siempre más en la distancia que el Hamidi. Hamidi con muchísima clase. Le echa peso, le echa peso, en la corta le está echando peso y aunque está devolviendo a Ayu, pues él se le nota más fresco. Más fresco. Porque lo está cansando, lo está cansando mucho. Está ahí acortando la distancia, está erre que erre con su mano adelantada y después cruzando con piernas tanto arriba como abajo. Low kit, high kit, middle kit. Está teniendo un buen, buen arsenal marcial el que está demostrando. Qué bonita ahora la derecha, ¿eh? Sí, bonito. Y es que no paran, ¿eh? De conectarse low kicks a la contra, uno sobre el otro, rodillas, todo se responde aquí. No sé si tendríamos después la máquina de contador de punch, pero es que ha sido una locura, ¿eh? Locura de combate, ¿eh? Locura de combate. Pues se acabó, había dicho yo, perdón, erróneamente, el segundo asalto, el tercer asalto. Qué locura de combate, qué bonito. Y muchas cosas a tener en cuenta. Quizá como tú decías, que bueno, el primero que no lo va a decir nunca, porque es un luchador nato el Hamidi, es esa diferencia a lo mejor de peso, que ha sido favorable a su rival. Este reacondicionamiento físico, ¿no? Sí, a ver, realmente ha sido un combate que él ha querido en ese peso. Y bueno, pues realmente no, yo considero que no es lo mejor para él como deportista. La situación que él tiene ahora mismo con su lesión y tal, es la que es. Y bueno, pues es cuestión ahora de que recapacite sobre eso. Y sobre todo de que tenga una pronta recuperación sobre el problema que tiene en el ojo. Y sin duda volveremos a disfrutar de Ayub en su peso. Porque yo creo que si él tuviera que pelear en 67 te tendría que hacer un acondicionamiento físico para coger más musculatura, etcétera, etcétera, donde estaría más fuerte. Bueno, sobre todo porque se regala, ¿no? Se regala peso. Claro. Si estás en 67, el día del combate, por rival, tiene 70. Hay uno. Exactamente. Yo creo que la hidratación de Gabriel ha sido bastante mejor que la de Ayub y eso es la pasafactura. Pero bueno, ahí tenemos a Ayub que no ha parado ni un segundo de buscar combate, de intentarlo todo, de darlo todo. Ha estado puntuando y veremos a ver qué dicen los árbitros porque el combate ha estado... Muy parejo, muy bonito. Exacto, quizás con golpes más claros en algunas fases del combate por parte de Gabriel, también por parte de Ayub, esas rodillas también que ha estado conectando. Pero al final del combate sí que se le ha visto muy cansado a Ayub y se le ha visto entero a Gabriel, que ha sido una tempestad. Pues vamos a ver el resultado de este excelente combate que también se podría decir perfectamente un título de España. Es que valdría para un título de España, yo me mojo más, incluso para un título de Europa porque no ha habido racanería, lo han dado todo y aparte la calidad que tienen uno y otro. No tenemos... Una de las cosas con las que me quedo es que no tenemos nada que envidiarle a otros eventos que se hacen fuera porque nuestros deportistas, gracias a Dios, pues cumplen y tienen calidad para dar un grandísimo espectáculo como el que acabamos de ver. Vámonos con la decisión de los jueces en este que ha sido un gran combate. Gabriel Pereira, la victoria para Gabriel Pereira en este magnífico combate. Un precioso combate en el que han demostrado por qué son dos de los mejores luchadores en su categoría. Luchadores con mucho quilate. La victoria para Gabriel Pereira. Este luchador hispano-venezolano, que orgulloso muestra esa banderola. El taladro. El taladro. Pues muy bien. No lo sabía yo. Me parece muy adecuado. Muy adecuado. No tengo nada que componer al taladro porque, madre mía, poquita a poco como un taladro va abriendo camino, ¿eh? Sí, sí que es verdad. Sí que es verdad. Ha sido un grandísimo combate y la verdad que estamos muy contentos de haber podido tener un deportista de tantísima calidad en Gran Esla. La victoria para Gabriel Pereira. Un gran combatazo en Gran Eslam de Challenge.